Buenos días a todos y bienvenido a la galería del calefactor coleccionista y hoy os traemos una pieza muy especial hoy os traemos la válvula de bola la joya que todo el mundo quiere tener en su cuarto de calderas y también en su casa pero qué tiene de especial esta válvula para ser la válvula estrella de la galería del calefactor coleccionista lucía pues mira javier porque es una joya que todo el mundo desearía tener la verdad es que luce estupendo todo el mundo la quiere tener en su cuarto de calderas y también la pueden instalar en sus hogares es una válvula que tiene una palanca de acero y cuéntanos javier porque de acero es mejor y es que las palancas están hechas de distintos materiales las hay de aluminio calamina que es una aleación especial parecida mucho al aluminio que al final con el tiempo por muy bonitas y ergonómicas que las veamos se parten no tienen resistencia las de acero no se van a partir quizás sean menos bonitas pero no se van a partir y luego por supuesto las de acero inoxidable estas ni se van a partir ni se van a oxidar y tan importante como la palanca es ver el eje porque el eje si es fino con el tiempo se puede llegar a partir las válvulas se endurecen al primer movimiento luego ya van a suaves los propios fabricantes aconsejan moverlas una vez cada tres meses precisamente para que no se endurezcan pero si llevamos tiempo sin moverlas la probabilidad de que parta el eje es muy alta un eje fino es menos resistente que un eje grueso también debemos de mirar ahí has visto lucia como la palanca de acero es una palanca que nos da gran seguridad y tiene fortaleza en nuestra válvula pues sí javier estoy muy asombrada pero fíjate éstas no tienen la palanca de acero ésta no nos sirven y está también fuera corre que se acaban cada vez quedan menos válvulas en galería del calefactor coleccionista solamente los buenos quedarán pero sabes más cosas de nuestra válvula lucía cuéntame que lo voy a decir nuestras válvulas tienen prensa estopas prensa estopa cuéntame javier es que hay válvulas que no tienen prensa estopa funcionan conjuntas tóricas como por ejemplo las válvulas de gas pero el prensa estopa es muy importante para cuando una válvula está goteando quieres que te lo cuente más despacio por supuesto estoy expectante las válvulas de esfera se caracterizan porque su cierre es una esfera a estas alturas tampoco hay que descubrir nada con esto vamos a ver un poco cómo es por dentro y cómo está pasando el agua el agua pasa más o menos por dentro y daos cuenta de que por arriba se puede estar saliendo el agua porque pues porque esa junta con un eje se puede estar aflojando ahí hay una junta que a veces es una junta tórica a veces es una junta plana una junta de goma precisamente para que por ese eje no se nos salga el agua cuando eso se ha aflojado necesitamos apretarlo lo que vamos a hacer es soltar la tuerca de encima de la maneta la que la está sujetando para poder quitar la maneta después cuando hemos quitado ya la maneta ya accedemos a esta tuerca que está apretando la junta apretamos esa tuerca no demasiado porque si no acabará yendo muy dura hasta el punto en el que no salga el agua si no tuviéramos esta opción de esta tuerca no podríamos hacer que deje de salir agua esta es una posibilidad que tenemos precisamente porque tenemos prensa estopas esta operación que acabamos de hacer de apretar sobre una tuerca habéis visto que es muy interesante pues si es interesante hacerla tened en cuenta sobre qué tuerca vamos a hacerla no son todas iguales las hay muy finas y que realmente luego no nos van a dejar prácticamente apretar y las hay que tienen un grosor más interesante que nos dejarán hacer bastante fuerza y conseguir que el agua no salga su valor es incalculable porque va mucho más allá de su peso en oro pero fíjate lucía en algo más nosotros somos muy exquisitos y muy exigentes con las válvulas hay muchas que parecen iguales pero ya has visto cómo las quitamos de en medio y sólo nos quedamos con las mejores las que parecen igual tienen a veces diferencias que solamente se ven por dentro pero no me está quedando claro cuéntame por qué no son iguales porque a simple vista parecen lo mismo pero no son lo mismo porque tienen un paso distinto para el agua unas tienen el paso total y otras tienen el paso reducido si las viéramos de lado veríamos que tienen un agujero más grande una que otra y por fuera parecen iguales vaya mira javier a mí esto no me está quedando muy claro yo prefiero que me lo cuente el chico de la ventana el chico de la ventana otra vez sí pero con una condición yo quiero subir también venga pues mira lucía estamos viendo muchas válvulas y parecen todas iguales al final las diferencias son muy pequeñas que el color que el tamaño es casi el mismo y sin embargo todavía nos queda algo muy importante para que podamos poner en valor cuando vemos estas válvulas por dentro fíjate que parecen iguales y sin embargo la bola si la juntamos una con otra nos damos cuenta de que para la misma medida una es más pequeña que la otra los anillos de teflón van a ser unos más pequeños que los otros eso va a hacer que la válvula sea más barata las piezas más pequeñas cuestan menos dinero al final esto es lo que nosotros llamamos paso total o paso reducido deja pasar todo el paso de la tubería o lo estrecha un poquito el precio de esta circunstancia es que el paso reducido va a hacer más pérdida de carga que el paso total esto no significa que sea malo cuando estás hablando ya de puntos terminales en baños todavía es mucho más reducido en el propio grifo y mucho más reducido en las llaves de control luego sigue siendo un paso que está muy por encima de lo que necesitamos pero no podemos alegremente decir que sea buena ni que sea mala un paso reducido aguanta más golpe de ariete que un paso total un paso reducido genera una pequeña pérdida de carga que quién sabe si el ingeniero la ha metido en sus cálculos si tiene válvulas de equilibrado de la instalación existe un concepto que es la autoridad de válvula y esa autoridad de válvula es una relación entre la pérdida de carga de aquella válvula que está en el otro lado con toda la pérdida de carga del resto de mi instalación si para que haya una relación he tenido que poner paso reducido lo que no puedo hacer ahora es poner paso total son cuentas de equilibrado de instalaciones que hay que respetar por eso hagamos lo que dice el memorial ingeniero paso total paso reducido el fabricante nos oferta a las dos y nosotros pondremos según las circunstancias una u otra pues justo lo que yo pensaba me las quita de la boca apresura de que se acaban corre llama el número que aparece aquí abajo y conseguirá esta oferta tan increíble 100.000 unidades os están esperando en galería del calefactor coleccionista y ahora les dejamos con la película del oeste tras la captura de jesse james yo consiguió cobrar su recompensa bueno yo eres muy bueno capturando forajidos deseamos verte pronto por aquí otra vez quiero empezar una nueva vida quiero hacer mi calefactor a tu lado cariño es una vida mejor si nos alegramos mucho de que tomes esa decisión hay mucho trabajo si yo allí se está formando un nuevo equipo de justicieros el séptimo de fontanería y vamos allá hasta siempre amigos adiós 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 Gracias por ver el video.